Bueno, pues estamos en las pruebas de cámara, primer día, nuestro fotógrafo estrella. Pues para ver cómo reacciona el maquillaje, cada piel es diferente, la textura de la piel, pues a ver cómo se ve en cámara, si necesitan más maquillaje, menos maquillaje, el peinado, si funciona, no funciona, el vestuario, los colores. Cuando baja el estacionamiento, se está poniendo la corbata. ¿Cómo ves aquí a la fem, Nikita? Me toca asistir a mi jefe, que lo adoro, se llama Santiago, simpático, muy guapo. El famosísimo, el trino, el trino, es la unidad recortada. Es la unidad recortada, estamos recortados de mis puestos. Es la portátil, es la portátil. Con unos lentes, ¿no? ¿Estaría padre? Ajá, estaría padre con lentes, sí. Eso, dame la espalda y giráis a mí. Cada vez me enamoro más de Santiago. Och, man. Och, man. Here she comes, here she comes. She's gonna go.